Te conozco suficiente para darme cuenta que tú ya no estás aquí Tus caricias, tus miradas y esos besos que me das ya no me saben más a ti Siento el frío en tu piel, como extraño nuestro ayer Puedo decirte ya y no mires atrás, puedo decirte de mi lado sin mirar atrás Tristece tu ausencia, recuerdo el pasado cuando tú eras muy feliz Tus miradas ya son vagas, casi igual que tus palabras ya no sale Tu corazón, estoy perdiendo, yo lo sé, fijamente Mírame Puedo decirte ya y no mires atrás Puedo decirte de mi lado sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás No te preocupes, yo estaré bien No te preocupes, yo estaré bien Hasta pronto, cuídate Puedo decirte ya y no mires atrás Puedo decirte de mi lado sin mirar atrás 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 ¡Gracias!